Es la ciudad antigua, más vieja, sus calles irregulares, todo diferente, pero hacia el norte todo muy ordenado, ¿sí? Y, exacto, podemos ver por la forma de las calles la ciudad más antigua y la ciudad más nueva. Y, muy importante en Barcelona, dos cosas que nos ayudan a situarnos. Si os perdéis, no tenéis ya batería en el móvil, muy fácil, mar y montaña. Ahora no vemos porque tenemos estos edificios, pero hacia allí está el Tibidabo. Bien, chicos, ¿qué creéis que es este edificio? Un mercado, ¿sí? Hay un mercado muy famoso en Barcelona, ¿cómo se llama? La Boquería, ¿no habéis escuchado? La Boquería, el mercado de la Boquería. Es el mercado más conocido de Barcelona y muy turístico. Está en la Rambla, ¿sí? En la calle más famosa de Barcelona. Y es muy bonito, pero es muy caro. Los españoles no vamos a comprar. Pero es bonito para visitar. Pero aquí este mercado se llama el mercado de Santa Caterina. Y sí que es un mercado de barrio. Cada barrio en Barcelona tiene un mercado. Todos, todos los barrios. Cerca de la escuela hay un mercado. ¿Sabes cómo se llama, Anita? San Antoni. San Antoni. Hay dos descuidados, chicos. Están las visitas a la Álvará. Se llama San Vera. Y esta fuente la diseñó un discípulo de Gaudí. ¿Conocéis a Gaudí? Y fijaros que tiene allí en lo alto. Es la bandera de Barcelona. Que tiene una cruz roja sobre fondo blanco. Es la cruz de San Jordi. ¿Alguien sabe quién es San Jordi? ¿No? San George. Ajá. Es una fiesta muy importante en Barcelona. Es el patrón de Barcelona. Todas las ciudades en España tienen un patrón, un santo. En Barcelona tenemos San Jordi, que es el 23 de abril. Y la Marse, Santa Marse, que es el 23 de septiembre. Y se hace fiesta. Para San Jordi es el día del libro también. Y todas las personas se regalan rosas y libros. Y en toda la ciudad está llena de rosas por todas partes. Hay tiendas en las calles con libros. Es un día muy bonito para la ciudad. ¿Y conocéis la leyenda de San Jordi? ¿No? Pues San Jordi era un caballero. ¿Sabéis qué es un caballero? Con su caballo. Ajá. Y había un dragón. ¿Sabéis qué es un dragón? Malo. Que comía mujeres.